Charly, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No hagas pipí en las plantas? Ay, ¿cómo que es rebelde? Le estoy dando de comer aquí a La Pinta. Aquí a La Pinta, a La Pinta. Muy bonito. ¿Por qué no te la llevas mejor a la hacienda de Chautla? Ah, ¿la de Puebla? La de Puebla, que está divina. Fíjate que Zahid se la vive ahí y me ha dicho que hay unas recámaras y que se come delicioso. ¿Te parece si la vamos a conocer? Vamos a conocerla. Súbete, ándale, vete, rebe. Vámonos. Tranquila, Pinta, no la vais a tirar. Soy Levert, en esta ocasión quiero invitarlos a una de mis haciendas. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi buen Raúl? ¿Cómo te va? Todo bien, bro. ¿Cómo estás tú? Feliz de la vida. Mira nada más dónde estoy. Está precioso. Uno de los lugares más emblemáticos de Puebla es Aquimero. Exactamente. Gracias por dejarnos entrar a tu hacienda. Sí, sí, porque mi papá me la dejó, ¿no? La herencia familiar. Esto es un patrimonio cultural y es una hacienda con bastante historia. Y es una de las haciendas más preciosas de este bonito estado de Puebla. No, y además lo chido es que puedes entrar, porque en muchas haciendas ya no te dejan pasar. Esta está, digamos, funcional. Cuéntame, ¿qué hay adentro? ¿Qué puedes vivir? Mira, aquí tienes para un día completo fácilmente. Hay hotel gran turismo, hay cabañas ecológicas, hay también un poquito de campamento al aire libre para los que aman la aventura y así, la pesca, la lancha, la tirolesa y recorridos históricos al área de los manantiales. Exactamente. Ahora sí que siguen el camino amarillo, nada más. Sí, sigue el camino de las habichuelas. Y por supuesto no puede faltar la tirolesa, pero esa mejor que la haga la juventud, porque ya no estoy en edad de esos trotes. Entonces me decías, ¿de qué año es la hacienda? Mira, la hacienda data desde 1776, es mucho más antigua de lo que vemos, porque lo que está atrás, Castillo Gilo, es de 1898, y ¿qué crees? ¿Qué? Que no fue una casa. ¡Uy! Entonces, ¿qué era? ¿O qué? No, pues algo más. ¿Una casa de citas? Algo así, algo así, porque Porfirio Díaz, que llegaba muy constantemente aquí a reunirse con inversionistas, copas, buenos banquetes, buena vida, así. Salón de negocios de Porfirio Díaz. Está chido este lugar porque estás al aire libre, cada quien tiene su distancia, puedes disfrutar con la familia. Sí, está al aire libre, eso es algo que nos da ventaja, porque no está cerrado y nos dan un poquito más de permiso la parte gubernamental de abrir y seguir trabajando, ¿no? Pues yo voy a seguir dando el rock and roll, a ver qué me encuentro, igual y como rico rico, a ver qué onda. Te recomendamos la trucha, aquí la trucha la puedes pescar. No se hable más, entonces me voy a poner bien trucha. Ponte trucha, bro, ahí estamos. Que Dios te perdone. ¿Verdad? Ay, ya, ya, ahora sí, ya piqué algo, espérate, creo que está bien grandote. Ay, miren, mamá, está bien grandísimo. Ahora voy a buscar dónde me lo van a preparar. Pues mientras decido dónde me van a preparar esa truchita, voy a descansar un ratón. Regresamos al foro.